Música Ante los logros obtenidos en la lucha contra la inseguridad ciudadana, el alcalde provincial Santiago Cano La Rosa y el exdirector general de la Policía Nacional del Perú y actual asesor externo en seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Guaura, Marco Miyashiro Arashiro, brindaron una conferencia de prensa para exponer los avances, las fortalezas y debilidades para enfrentar con mayor eficacia a la delincuencia. Santiago Cano fue claro en señalar que su gestión está implantando una política de tolerancia cero a la criminalidad, por lo que no desmayará esfuerzos por aplicar los mecanismos y herramientas necesarias para asegurar una convivencia pacífica. Desde mi llegada que ya se va a cumplir el mes, he observado que nuestra Municipalidad está realizando una serie de esfuerzos y el apoyo, la colaboración que me ha solicitado el alcalde se está dando a través de motivaciones, principalmente al vecino. He tenido reuniones conjuntas vecinales con el Comité de Participación Ciudadana de la Policía Nacional y debo afirmar, reconocer que las actividades que realiza la Municipalidad están completamente coordinadas con las que realiza la Policía Nacional del Perú, cosa que no ocurre en todos los lugares y el vecino debe sentirse satisfecho por esta buena relación que existe entre las instituciones. Durante la reunión con los hombres de prensa, se proyectaron videos relacionados al ciclo de capacitación que se ha puesto en marcha dirigido a las comunidades educativas, cuerpo de serenazgo o intrusión en defensa personal, lo que viene fortaleciendo este plan de trabajo, al igual que la oportuna detección de los actos delictivos a través de las cámaras de vigilancia, videos que sirven de prueba para detener y sentenciar a estos elementos de malvivir que a diario causan zozobra en la población. En su intervención, el experto en seguridad ciudadana Miyashiro Arashiro coincidió con la primera autoridad edil en que debe de modificarse el nuevo Código Procesal Penal a fin de no seguir atados de manos y castigar ejemplarmente a quienes delín. Como muestra, las autoridades mostraron imágenes de malhechores que reinciden decenas de veces en delitos de robos y arrebatos porque a pesar del esfuerzo para su captura, al día siguiente siguen operando impunemente en las calles de Guaya, toda vez que son dejados libres por las entidades que administran justicia. En el caso de las bandas organizadas, pidió a las fuerzas del orden a actuar por ser de su competencia. Aquí lo que falta es coordinar también con el Ministerio Público y el Poder Judicial que como organismos autónomos se mantienen un poco alejados de esta participación directa y porque tienen la limitación del nuevo Código Procesal Penal. ¿La cámara se tiene? Hay 11 instaladas y 3 que están por instalar. ¿Estas cámaras están monitoreadas con personal? Están monitoreadas exclusivamente por personal de la Municipalidad Provincial y ustedes han observado que su capacidad para detectar situaciones de conflicto o situaciones peligrosas es bastante desarrollada. Finalmente, el burgomaestre Guachano ratificó su compromiso con reforzar la seguridad ciudadana con la adquisición de más cámaras y unidades motorizadas por fiestas patrias para alcanzar el orden y tranquilidad que aclama la ciudadanía.